Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos, ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella, tomarse en la botella y salirse a divertir And it goes like this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, three, avanza Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle Así como ves, ahora me estoy en pila Con mis amigas matando la liga Así como ves, eh Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirte a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza One, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza What you wanna do is change Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso What you wanna do is change Cambia el paso 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 Ambia el paso Comia el paso Si van lo dulce Soltera Se queda Ahora se coma El que ella quiera Soltera Se queda Ahora se coma El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue capreta Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan el 2-5 Todas las notas se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido 1, 2, 3, avanza, left, right, left Avanza, 1, 2, step, avanza All she wanna do this, yeah, 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 yeah 1, 2, 3, avanza, left, right, left Avanza, 1, 2, step, avanza All she wanna do this, yeah, 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 yeah Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do this, yeah, 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 yeah Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso ¡Suscríbete al canal!